Muy buenas gente, soy Yeddy. Bienvenidos a una nueva partida de Warzone en solitario en PC. Vamos con la segunda, que rabia me ha dado la de, es que asco me da, estoy poniendo hasta los juegos ya con los vehículos. Cuatro kills, top 25, muy bien equipado, armado, con armas, maracas, las dos armas. Muy bien, muy bien, de repente... Ah, me ha tirado ya. Y... Y de repente, un camión. Me pongo así y va. No puedo, con una roca, esquivándolo todo el rato. Me viene otro coche, esquivando los dos, al final me han atropellado. Así que, los dos dando vueltas en la roca que yo tenía, pasan por encima de la roca como si no hubiera roca. Hay que asistenar los vehículos. Un parculán, que lo cargo, cinco, y nada, caigo justo a la final ya sin nada. Hay una mierda de metralladora, reviento aún. El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Me... Me daría un... Casi mal cargo. Puedes provocar al enemigo mientras esperas. Las palabras son eficaces, pero las piedras más. Me toca, detrás de este punto. Hostia, lo de los coches, que rabia me da, de verdad, eh. Prepárate para luchar. Es tu turno. Vamos a centrarnos, vamos a olvidarnos de eso. Si ganas esta lucha volverás a la primera línea. De los 50. Si pierdes, se acabó. Gánate la libertad, soldado. ¡Prepárate para el despliegue! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Avanzo! Hay que ir por allá para comprar. Necesito autorreanimar. Llevo un franco. Llevo placas. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Radar personal enemigo encima. Está siguiendo a alguien. UAV enemigo encima. Llevo la risa. ¡Avanzo! Ignorad eso último. La entrega de armamento viene de camino. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. ¡Avanzo! 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 Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Necesito plaquitas. Vale. Es que no me gusta coger vehículo. No me gusta coger vehículo. Vale, no veo a nadie por allí. Vale. 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 No me gusta. Vale. Juevemos con cabeza, ¿eh? Solicito vuelo de reconocimiento. UAV entrando en la zona. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Vale, ven para acá. Ven para acá que llevo fantasma. Está ahí, ¿eh? Está ahí. El gas está acercando. Trasladando zona segura. Una nueva. El gas está acercando. ¿Por aquí se puede subir? Espero que sí. Máscara nueva. Cinco placas. UAV. Silencio. ¿Nadie por aquí? Bueno. Esta va siendo una buena partida. Después de la fuerza general. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. La entrega de armamento viene de camino. El gas se acerca. Mucho terreno aún. No, no parece que tenga nadie por aquí. ¡Qué tensión! Ah, voy a tener que tirar el UAV. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Solicito vuelo de reconocimiento. UAV entrando en la zona. Atención, UAV sin combustible. ¡Estáis perdiendo terreno! ¿En serio? ¡Quedáis 10! ¡Puedes ganar! ¡Estaba comiendo gas! Tiene que haber aguantado. Tiene que haber aguantado. Tiene que haber aguantado. Tiene que haber aguantado. ¡Puedes ganar! ¡Puedes ganar! ¡Puedes ganar!